El hombre lanza un objeto a la ventana del asiento trasero y se retira mientras el vehículo permanece parqueado. Siete minutos después regresa, ve que el vidrio cedió, observa el interior e introduce la mitad de su cuerpo, toma lo que estaba en el asiento y se va. Esto sucedió en la Reina Victoria y Colón, Norte de Quito. Y en la maleta dice que ha estado una laptop y unos celulares. En este sector hay bastantes robos y asaltos. A partir de las ocho o nueve de la noche ya no hay cómo transitar aquí libremente porque en la parte de arriba del Amazonas también hay atracos, por la nueve de octubre también. Según la policía de la Mariscal, en el sector la incidencia de este delito, conocido como bujieazo, es baja. La mayoría es robo a personas. Aquí en el circuito de la Mariscal es el primer evento que se suscita en el año 2022. Especialistas recomiendan medidas que pueden evitar el cometimiento de este tipo de delitos o al menos demorar el hecho. Las láminas de seguridad en los vidrios son una opción. La lámina de seguridad sí te aguanta un bujieazo para que cuando estás en el semáforo te meten el bujieazo o te den con el bate, puedas tener maniobrabilidad y escapar. Sin embargo, la protección no es total. Si es que el carro está botado en la calle y el ladrón tiene suficiente tiempo, no importa qué lámina de seguridad pongas, te van a robar. Una vez que el ladrón te rompe la lámina de seguridad o el vidrio con la piedra, con la bujía, con la cuchilla le corta la lámina. La policía alerta e insta a prevenir estos robos. Guardar las carteras, guardar las maletas, que no sean visibles en los vehículos, cerrar las seguridades, que tengan mucho cuidado, estar atentos en los semáforos. Además, dice aplicar estrategias para reducir los delitos en general en el sector. Tuvimos la detención de cuatro individuos que se dedicaban al robo de personas. Vecinos y comerciantes anhelan que se frene la inseguridad. ¡Gracias!